... Ingresamos en el tercer bloque del programa, en este caso nos trasladamos hacia el stand de Perfecta Automotores, representante de la marca alemana BMW. Estamos en compañía, aquí a mi derecha, del MCQP, que justamente estuvimos probando en esa experiencia maravillosa en Estados Unidos, en la pista de las Américas, en Austin. Probando esa belleza a toda velocidad. Seguimos con el programa, en este bloque tenemos un bloque muy, pero muy especial. Te traemos un recuerdo, porque estos días Ken Block lanzó su serie 6 de sus videos ya clásicos. Ken Block, un excelente piloto de lo que es el Rally Cross en los X-Games, identificado con Ford Fiestas, por supuesto, con un vehículo que espanta a cualquiera 650 caballos de potencia, realmente en ese pequeño fiesta impactan. Y Ken Block se caracteriza por hacer un poco de acrobacia y mostrar en cada versión de estos videos una locura diferente. En este caso, te traemos la primera parte en donde te recordamos la entrevista que tuvimos con él en los X-Games, en Foz de Iguazú. Único medio que logró aquí en Paraguay tener la excelencia de poder entrevistar a Ken Block. En las atracciones del Rally Cross en los X-Games, va a ser el auto de Ken Block, que está aquí, a nuestras espaldas. ¿Cómo va el boxeo? Primero, ¿cómo va el boxeo? Yo absolutamente amo, kickboxing, Muay Thai kickboxing. Jiu-Jitsu. Oh, sí, muy bien. ¿Kick Cops es mi entrenador? ¿Y estuvo complicado la pista o la carrera? Sí, la carrera, es infortunado que la carrera toda la carrera era de agua. Normalmente tenemos mucho más tarmac, y eso hace que el coche un poco más controlado. Quiero saber, ¿por qué eligió Ford Fiesta en esta etapa de su vida? Bueno, Ford ha sido un buen partner para mí, y hacen un buen coche para nosotros para ir a la carrera. Para poder carrera desde la Rally Rally, a Chimkhana, Rally Cross, y Rally Rally. Así que para mí, es que quiero carrera de coche. Así que tienen uno de los mejores cocheos del mundo ahora mismo para carrera en las disciplinas que me gusta carrera. Así que, realmente disfruto de trabajar con ellos. Sí, es un placer, que pasamos muchos videos de él en Sobre Rueda. Bueno, muchas gracias, estoy muy apreciado de que tantas personas alrededor del mundo le gustan lo que hago. Y, ¿sabes, me encanta Rally desde que era un pequeño niño. Así que para mí, poder ir a la carrera en la WRC, a la Chimkhana, a la Rally Cross, es un sueño absoluto de verdad. Así que, realmente aprecio a todos los fans alrededor del mundo que le gustan lo que hago. Y siempre me aseguro de agradecer a todos, absolutamente, por todo el apoyo y todo el amor de mirar los videos y todo eso. Bueno, agradecerle y decirle que cuando quiera, me gustaría honrar a luchar con él. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y él también me gustaría luchar contra ti. ¡Hajaja! De la entrevista con Ken Block pasamos a este video, lo vamos a pasar completo. La edición número 6 de estas progresas que hace Ken Block arriba del For Fiesta. La edición número 6 de estas progresas que hace Ken Block arriba del For Fiesta. La edición número 6 de estas progresas que hace Ken Block arriba del For Fiesta. La edición número 6 de estas progresas que hace Ken Block arriba del For Fiesta. No se omdatрасla su Alice muestra. La edición número 6 de estas progresas que hace Ken Block arriba del Forêt. ¡Gracias! 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 Tenemos que ir a la última pausa del programa, te dejo en compañía de noticias en un minuto. Yo uso Amarok. Nuevos motores Honda VTEC Turbo, la gama de motores Eardreams Technology recibirá pronto tres nuevos bloques, 1.0, 1.5 y 2.0. Serán turbocomprimidos y de inyección directa y pasarán a formar parte del catálogo que recientemente se ha ampliado con el motor diésel 1.6 y de TEC. Volkswagen E-App La marca presenta la electrificación de su gama bajo el tema Pink Blue, resultado de ese proyecto que contempla las cero emisiones. La firma alemana presenta el modelo. Al mismo le seguirá el Volkswagen E-Wolf que llegaría en el mercado europeo a mediados del 2014. Uno de los objetivos más fuertes es ser líderes también en eléctricos para el año 2018, para lo que tienen previsto un amplio despliegue en todo el grupo, hasta 400 modelos nuevos en los próximos dos años, contemplando híbridos y eléctricos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!